Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al planetario de la ciudad de Buenos Aires, Galileo Galilei. Hoy los invitamos a disfrutar de nuestro cielo virtual, para que luego se animen a descubrir los astros visibles en el cielo real de Buenos Aires durante este mes de junio. Antes de comenzar, vamos a señalar algunos elementos de la sala virtual del planetario que sirven para ubicarse. En primer lugar, nos orientamos con los puntos cardinales. El norte se encuentra hacia el frente, el oeste hacia la izquierda, el este hacia la derecha y el sur girando 180 grados, tanto si usan anteojos de realidad virtual como si mueven el entorno con el mouse o deslizan la pantalla con sus dispositivos móviles sobre el horizonte. Pueden tomarse un minuto para moverse en el entorno y reconocer el espacio. Cuando ubicamos un astro en el cielo, lo señalamos con flechas como las que estamos viendo. Para ubicarlas más rápido y fácil, las flechas salen desde los cuatro puntos cardinales. También es importante tener en cuenta que la luna, los planetas y las constelaciones zodiacales se encuentran sobre una línea imaginaria, la eclíptica. Esta línea representa el camino aparente del sol a lo largo del año. Cada vez que señalemos alguno de estos objetos celestes, conviene mirar hacia allí. Ahora que estamos ubicados, miremos hacia el oeste. El sol se está ocultando. Es el atardecer. Pronto su luz desaparecerá. Y todos podremos disfrutar del cielo estrellado. Pronto su luz desaparecerá. Ya es de noche. En estas latitudes y en esta época del año, oscurece temprano. Nos estamos acercando al invierno. Este es el cielo que vemos desde Buenos Aires si pudiéramos apagar las luces de la ciudad. Vemos muchas más estrellas de las que estamos acostumbrados a ver. La contaminación lumínica nos priva de disfrutar plenamente de una noche estrellada. Para ver un cielo así, deberíamos estar en el campo, en la montaña o tal vez en una playa. El cielo es maravilloso y sereno. Parece inmutable. Sin embargo, los astros desfilan permanentemente de este a oeste como una película sin fin. Pero es solo un movimiento aparente. La tierra rota y nosotros nos movemos con ella. Con todas las estrellas podemos hacer dibujos imaginarios. Son las constelaciones. En todo el cielo dibujamos 88 constelaciones diferentes que fueron determinadas por la Unión Astronómica Internacional. Estamos viendo un verdadero mapa celeste con el que podemos ubicarnos. No todas las constelaciones son visibles desde Buenos Aires. Pero si nos quedamos despiertos durante toda la noche, veremos una buena parte de ellas. En lo alto del cielo, estas noches de junio, descubrimos a Scorpio. La palabra Antares significa rival de Marte. En el cielo, ambos astros compiten con su color rojizo. Antares es una increíble estrella a casi 600 años luz de la Tierra. Un sistema doble con una compañera blanco azulada, Antares B. Antares tiene un tamaño descomunal. Es una supergigante roja muy evolucionada, tal vez transitando la última etapa de su vida. Algunos planetas están visibles esta noche en el cielo de Buenos Aires y llaman mucho la atención. Saturno visita la constelación de Capricornio. Un planeta gigante, gaseoso, con sus increíbles anillos de polvo, gas, hielo y rocas. Júpiter visita la constelación de Sagitario. Es un gigante, gaseoso y rayado, el planeta más grande del sistema solar. Capricornio, Sagitario, Scorpio son constelaciones del Zodíaco. Una faja de 13 constelaciones en las que se proyectan a lo largo del año el Sol, la Luna y los planetas. La Luna es nuestro único satélite natural. Está siempre en el cielo, de día, de noche, con sus diferentes fases. El primero de junio, una luna creciente aparece cerca de la brillante Spica, la estrella más importante de Virgo. La Luna se ve muy grande en el cielo porque es el astro más cercano a la Tierra. Nos separan unos 384.000 kilómetros aproximadamente. Pero, si nos acercamos, la Luna se ve muy distinta. Cráteres, mares de polvo, montañas, un mundo exótico y fascinante que recibió nuestra visita hace más de 50 años y que se prepara para nuevos alunizajes. Si ahora nos dirigimos con nuestra vista hacia el sur, nos encontramos con la famosa Cruz del Sur. La constelación de los cielos australes. Fácil de reconocer porque siempre está señalada por los punteros Alfa y Beta Centauri. Justo en la zona de la cruz aparece una nubosidad que cruza el cielo. Es uno de los brazos de nuestra galaxia espiral, la Vía Láctea. Estos son algunos de los astros que podemos ver en el cielo de Buenos Aires en el mes de junio. Ahora, con toda esta información, podemos descubrir las maravillas de nuestro universo con solo salir al aire libre en una noche despejada, levantar la mirada hacia el cielo y disfrutar del espectáculo. Hasta pronto, nos reencontramos en las próximas noches.